La participante de Bailando 2023 se sinceró en una nota con intrusos respecto de su propia mamá, luego de que estigmatizara a Alex, su mellizo, con una enfermedad. El vínculo de Charlotte Canilla con su mamá, Mariana Nanis, parece estar en el peor momento y nada hace suponer que vaya a mejorar en lo inmediato. Más después de haber estigmatizado a Alex con un supuesto caso de autismo, ella no está bien y entonces es mejor tenerla lejos, porque una madre así no hace bien, se resa y no, yo la perdono, pero no quiero tener relación con ella porque no es muy buena. No es sano, continuó, yo la perdono, pero no quiero tener relación con ella porque no es muy buena. No es sano, ahí se refirió al último diálogo que tuvo con su mamá. Hablé con ella el día de la madre y no fue una charla muy linda. La saludé, y empezó al referirse al posteo que Mariana hizo de su propio hijo describiéndolo como autista, Charlotte fue contundente. Me parece re feo, pero quizá ella está enojada porque mi papá conoció a la bebé, pero no es la forma, porque Alex no tiene nada que ver. Es re feo, porque hay gente que de verdad tiene estos problemas y no está bueno. Lamentó, y reveló, mi mamá ya salió a bardearme a mí también.